Bienvenidos y bienvenidas al Trotamundos Políticos de esta semana. Esta videocolumna que hoy dedicamos al Día de las Madres y en especial al hashtag y al movimiento social que tiene que ver con víctimas y en especial con víctimas de desaparición, desaparición forzada en el país. El hashtag con que se ha movido el movimiento social en esta última semana, antes del 10 de mayo, es el 10 de mayo, nada que celebrar. Es decir, ya fue la octava marcha de la dignidad nacional organizada por las mamás, de los familiares desaparecidos en todo el país, que desde 2011 en la Ciudad de México, pero por ejemplo en esta ocasión en más de 20 estados, entonces en muchas ciudades del país se organizan para ocupar el espacio público, estar en los lugares más simbólicos de las ciudades y manifestar la inconformidad, el agravio, el dolor común por sus seres queridos que están desaparecidos. Bueno, cabe recordar que tenemos en México, según cifras oficiales y sin contar la cifra negra que puede empeorar la situación, más de 40.000 personas desaparecidas en todo el país, 26.000 cuerpos sin identificar entre hospitales, semifos y un número de fosas clandestinas que pasó desde dos, tres fosas clandestinas que había detectadas en 2006 hasta un número que supera las 2.000 fosas clandestinas en todo el país en 2016 y ahora este número ha aumentado, tanto es así que vemos constantemente familiares trabajando solos o con funcionarios de la fiscalía en los diferentes estados, notoriamente Veracruz, pero también Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Tijuana, etc., excavando, escarbando, buscando y encontrando fosas o señalando fosas para exhumación de cuerpos. Y entonces la marcha del Día de las Madres tiene otro significado, es nada que celebrar por toda esta situación y también por la cuestión de los feminicidios y de los asesinatos en el país que también recordamos son más de 250.000 asesinatos, de los cuales una parte sustancial también son feminicidios, o sea, homicidios, asesinatos de mujeres por motivos de género. Y otra parte que confluye en este movimiento que culmina el 10 de mayo o con la Marcha de la Ciudad de México, pero que sigue, sigue durante todo el año y desde hace años, es el movimiento de madres centroamericanas en busca de sus desaparecidos. Recordemos que también no se trata de un movimiento simplemente nacional, sino por lo menos internacional, centroamericano y de otros países. Hay más de 250 personas desaparecidas de otros países y miles y miles, en especial de migrantes centroamericanos en el país. Se estima también que puedan ser hasta 70.000, según decía Padre Solalinde, y otras fuentes también de defensores de derechos humanos en el país. Entonces, por ese motivo, también confluye un movimiento de mamás y papás centroamericanos en este día. En especial, también se le dedicó al tema de los desaparecidos, la plataforma El Día Después, con su primera iniciativa. El día después, la fundó Diego Luna, el actor, con su equipo de activistas y pretende sensibilizar y organizar iniciativas concretas, protestas, participación popular de la gente en diferentes campos críticos, en momentos, en situaciones difíciles en el país. Empezó con lo de los desaparecidos. Y entonces, les aconsejo buscar un corto documental, un video en YouTube, que se llama Sin Tregua. Sin Tregua viene de una cita de Elena Poniatowska, de la escritora, que habla de la desaparición como un espacio sin tregua, en que no se puede terminar el duelo. Y entonces, la búsqueda también es sin tregua. Como Sin Tregua es la caminata en estas marchas de las mamás y en todas las búsquedas que ellas y también los papás llevan a lo largo del país, en oficinas, en los cerros y en todos lados. Entonces, esto nos recuerda de un movimiento de búsqueda de desaparecidos que empezó en realidad desde los años sesentas y setentas en México con el Comité Eureka, AFADEM, los detenidos desaparecidos, como se les conocía, y que siguió hasta la fecha en realidad ya con nuevos movimientos que son de familiares de víctimas en esta época de falsa guerra al narcotráfico, en esta época más bien de violencia desbordada, de militarización, de grupos paramilitares, etcétera, y de modelo socioeconómico excluyente. Entonces, en esta época surgen nuevos colectivos, como fue Fundec, Familiares Unidos son nuestros desaparecidos, en Coahuila, Fundem, México, y luego el Movimiento por la Paz, en 2011, y en 2014 el Movimiento de los 43, de Ayotzinapa, y al año siguiente nace también el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que también aglutina más de 60 organizaciones de todo el país, en que también confluyen los buscadores, las brigadas nacionales de búsquedas, las caravanas de búsquedas, incluyendo a las de madres centroamericanas. Entonces, todavía siguen trabajando y pidiendo una base de datos confiable, protocolos de búsqueda inmediatas, fiscalías especializadas que trabajen con las familias, la posibilidad de identificar pronto esos 26 mil cuerpos, que la Comisión Especial Ejecutiva de Atención a Víctimas siga y mejore su funcionamiento, que tiene mucho a que desear, que se realicen y se implementen las leyes estatales, tanto de la Comisión de Víctimas, que se creen, por ejemplo, aquí en Guanajuato no hay una Comisión Estatal de Atención a Víctimas, pero también que se implemente la ley federal y luego con las leyes estatales correspondientes sobre desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y sobre el sistema nacional de búsqueda y el sistema estatal de búsqueda. En ese sentido, se han presentado propuestas aquí en Guanajuato, la diputada Lorena Alfaro, ha presentado justo ahora, en mayo, claro, hay un retraso respecto a las leyes nacionales, que son de 2017 la de desaparición y 2013 la de víctimas, pero es un pasito adelante que se hayan ya presentado estas propuestas de leyes aquí en el Estado, en donde recuerdo hay 621 personas desaparecidas, que pueden ser realmente muchas más, porque ya los datos de ese registro, como dicen los familiares, no están actualizados y muchas veces dejan al descubierto el fenómeno, no lo dejan, digamos, interpretarlo de la manera correcta, se superponen y no son datos del todo fehacientes. Entonces, vamos a ver qué pasa. Encontraron los familiares, un interlocutor importante también en Alejandro Encinas, como subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, pero el problema va mucho más allá de una persona y tan solo un gobierno, por tanta voluntad que pueda mostrar de resolver el problema, sino que es un esfuerzo conjunto de todos. Por este motivo, el 10 de mayo, seguimos diciendo que no hay nada que celebrar y que la lucha de unas mamás, ya sean centroamericanas, mexicanas, en realidad es la lucha de todos y todas nosotros para afrontar este problema. Gracias por ver el video.